Hola, ¿qué tal? Soy Gunnar Wolff. Primero que nada voy a presentarme. Soy Gunnar Wolff, estoy en la Ciudad de México. Soy docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido docente ahí con ustedes en la FICH, en la Universidad Nacional del Litoral. He participado en la Tecnicatura Universitaria Software Libre. En este momento tuve que ausentarme por un tiempo de ese papel que me gusta mucho. Pero les quiero presentar este proyecto que he estado realizando, que todavía no está del todo listo, pero me quito por si quieren tomar los datos. Ahí está. Pues este es un proyecto en el que he estado trabajando y que lo tengo casi listo. Estoy por empezarlo a utilizar pronto. Les voy a presentar aprendiendo y enseñando a escribir sistemas de archivos en espacio de usuario con FUSE o FUSE y Python. Bueno, como pueden ver ahí, pues no solo soy docente de la UNAM, también soy desarrollador de Debian. Pues bueno, no es cosa menor, es una parte importante de mi identidad, de lo que aprecio como desarrollador de software libre. Y de vuelta, pues bueno, me siento muy cerca de la UNL y pues me da mucho gusto que se estén retomando estas jornadas regionales de software libre. Es muy valioso el trabajo que se viene realizando ahí. Veo que, bueno, no importa. Mi configuración aquí de video es una cosa medio rara. Así que iré haciendo, pues lo mejor posible. El día de hoy no tengo una presentación que mostrarles. Voy a irles más bien, pues mostrando de qué se trata lo que voy haciendo, pues directamente manos en código, ¿sale? Y pues este, veremos cómo avanza esto. A ver, vamos a partir para esto de pues este, qué soy y qué es lo que, qué es lo que busco con esto, ¿sale? Como les digo, soy docente de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, como tal, una de las cosas, una de las cosas que busco, busco, no, perdón, hay que hacerlo del tamaño correcto. Así. Bien. Una de las cosas que busco con mis alumnos, pues es irles enseñando de sistemas operativos a través de pues algunas tareas prácticas y proyectos, como lo haría básicamente cualquier docente. Déjenme, ah, pero esto me voy a sumar al repositorio del semestre anterior. Porque ese proyecto todavía no lo planteo a mis estudiantes actuales. Bueno, les voy a presentar brevemente un proyecto que normalmente, no, estos son exposiciones, un proyecto que normalmente dejo, ya lo he dejado, si no me equivoco, seis veces durante los diferentes semestres que he tenido. No importa que no lo puedan leer a detalle, pues bueno, voy a estar, estoy tomando esto como punto de partido. Uno de los temas que me toca enseñarle a los alumnos de sistemas operativos es cómo, qué es, cómo utilizar, cómo aprovechar y cómo crear y manipular sistemas de archivos. Entonces, pues bueno, lo que, lo que hago normalmente para evaluar esa unidad es dejarle a los alumnos un proyecto, un proyecto que es el desarrollo de un microsistema de archivos. ¿Por qué micro? Pues bueno, porque si bien uso, si bien en el curso les voy enseñando un sistema un poco más, este, ya vemos, real, más completo, complejo, pues bueno, sería un proyecto muy pesado imaginar que hicieran un sistema de archivos, pues este, de producción, ¿no? Vean cuánto tiempo ha tomado, por ejemplo, el desarrollo de VTRFS para estar en un estado utilizable o algo por el estilo. Entonces, bueno, aquí les planteo cómo va a ser el sistema de archivos ejemplo que les pido que implementen. Ajá. ¿Qué es esto? Bueno, pues le pido a los alumnos que implementen algo que podría caber, pues como en un disquete. Yo sé que hoy en día, pues esto ya es un implemento súper histórico, pero piensen en un medio de almacenamiento de 1440 kilobytes con algunas características que lo hacen casi creíble. Por ejemplo, lecturas de espacio de, de, sí, lecturas en bloques, este, estructurar el espacio en clústeres, crear un directorio, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el primer clúster es el superbloque. Debe tener siempre la cadena FIUNAMFS, que es el nombre de mi sistema de archivos, al principio, tiene que presentar la versión de la versión, el número de versión que está implementando, porque le hago cambios de semestre a semestre, si tiene que validar que sea el correcto. Bien, la etiqueta de volumen, cuánto mide el clúster, etcétera. Y bueno, y les detallo además cómo son cada una de las entradas del directorio. Ah, pues va a tener aquí el nombre de archivo, aquí el tamaño, aquí a partir de qué clúster está, detalles de fechas, etcétera. Bueno, este es el punto a partir del cual le intento enseñar esto a mis alumnos. Ahora, ¿por qué desarrollo un proyecto nuevo para esto? ¿Y en qué consiste este proyecto que les quiero presentar? Aprendiendo y enseñando a escribir sistemas de archivo en espacios de usuario. No sé si están familiarizados con lo que es FUSE. FUSE es un módulo de kernel que me permite crear, presentarle al usuario un conjunto, vamos, algo abstracto, de la forma que sería, de la forma que se presentaría un sistema de archivos real. Puedo ponerles aquí un ejemplo que se usa en producción, que yo, al menos yo uso en producción para algunas cosas. Y en un momento paso a ejemplificar con el código que les estoy presumiendo o demostrando. Hay diversos sistemas de archivos basados en FUSE. Yo uso mucho uno llamado SSHFS. Y SSHFS básicamente lo que hace es, es un cliente de sistemas de archivos basado en el protocolo de transferencia de SecureShell. Entonces, yo aquí puedo montar como si fuera localmente un pedazo de disco que está en cualquier lugar del mundo, en un servidor al que yo tenga acceso. Y la comunicación entre ellos no va a ser SMB, no va a ser NFS, que tienen claro su lugar de ser, sino que va a estar sobre SecureShell. Y eso lo hace muy conveniente, por ejemplo, para cruzar firewalls, o incluso simplemente para manejar la compresión y cifrado de datos que esto presenta. Por ejemplo, yo tengo un, yo pago un servidorcito en Estados Unidos, donde tengo mi página personal. Y ahí, y lo que quiero es conectarme a esa máquina y ver, por ejemplo, el directorio donde, donde gestiono mi página web. Entonces, vamos a crear un, un directorio que se llame remoto. Y le voy a decir SSHFS, GWOLF.org, GWOLF.org. Ah, claro, perdón. Lo quiero en, ok, en remoto. Sí, entonces aquí ya puedo operar sobre este conjunto de archivos como si fuera localmente. Sí, aquí tengo, bueno, mi microfabicon que, pues, no impresiona a nadie, pero, qué sé yo, puedo, vamos, esto lo uso mucho para poder ver imágenes. Pasa que aquí tengo las imágenes en general separadas, pero, qué sé yo, eh, eh, sí, aquí tengo, ah, bueno, este, eh, una serie de archivos, pues, esto está estructurado usando el sistema Jekyll, ¿no? Eh, puedo, puedo ahora, por ejemplo, este, eh, vamos a montar. Ajá, en este mismo lugar me conecto al espacio que tengo, eh, eh, que tengo como desarrollador de Debian. Y bueno, y aquí tengo otro par de, 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 de cosas que, eh, por ejemplo, eh, la información de firma de llaves que usamos, eh, en el DevConf de este año, ¿no? Ah, pues, todo esto. Ok. Buenísimo. Eh, puedo trabajar localmente como si lo tuviera ahí. Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo bonito de SecureShell, eh, de SecureShell File System de SSHFS es que aunque se le presenta al usuario como parte del sistema de archivos montado como si fuera parte de su espacio de usuario, No estoy tocando código de kernel para esto. Fuse expone hacia el kernel cierta funcionalidad y expone una, eh, una serie de métodos hacia, eh, el espacio de usuario. Entonces, yo puedo hacer esto desde lenguajes de alto nivel. Mis alumnos, bueno, digo, eh, son alumnos de ingeniería, están en general aprendiendo con programación, eh, les enseño programación, pues, y, eh, quiero que vean que ellos pueden hacer esto y controlar lo que se presenta ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, que a pesar de que en el proyecto que les presenté, parte de la calificación que siempre les pido incluye, eh, incluye, eh, digamos, parte de la calificación sobre la interfaz de usuario. Y aquí pueden ver que el máximo crédito es, si me lo están dando, muy agradable, muy bonito de usar. Yo les digo, bueno, a diferencia de una tarea chiquita, bueno, un proyecto, pues, tiene que ser, tiene que reflejar más involucramiento, más trabajo por parte de ustedes. Órale, ¿qué significa eso? Pues, bueno, que si, si quieren la nota máxima, ah, bueno, pues, denme una interfaz gráfica o una buena navegación textual que no sea un simple menú y que yo no tenga que estar reapretado, que sea agradable de usar, que sea bonito y que sea fácil. Pero les digo, el módulo de Fuse es el, como que el máximo de lo bonito y fácil, porque el usuario ve lo que puede hacer. Lo ve, lo manipula, ¿sale? Y, y bueno, mi frustración en este sentido viene de que, históricamente, desde, eh, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, pues, eh, lo conté hace poquito, eh, llevo más o menos seis, eh, seis o siete aplicaciones de este, eh, de este proyecto, pues, no he recibido, eh, ninguna implementación, eh, he recibido solamente una implementación con Fuse. Entonces, ¿cómo puedo, eh, ayudar a que haya más implementaciones de este tipo? Ayudar a demostrar que, que no es difícil hacerlo, pues, posiblemente, eh, haciendo algunas, este, implementaciones por mi cuenta. Ahora, ojo, existen algunas implementaciones, este, eh, llamémosle amigables. Digo, sí, hay varios, llamémosle, blogazos que, que explican cómo hacer esto, pero no me parece que estén llegándoles a, a, al público, cómo, eh, cómo pueden ser mis alumnos, cómo puede ser, eh, alguien, eh, novato en esto. Por eso yo levanté este proyecto, eh, este proyecto, a ver, voy a mover este navegador, aquí para tenerlo bien a la mano, y vamos a GitLab. Eh, lo tengo, eh, en, en un rato más les paso esta dirección para quien la quiera tener a la mano. Lo tengo en gitlab.com, diagonal Gunnar Wolf, diagonal Fuse in Python Guide. Sí, aquí pueden, eh, descargarlo, eh, ver el código, participar en el desarrollo, si, si quieren. Y les voy a mostrar brevemente qué es lo que tengo. Bueno, lo primero, lo primero que quiero mostrar es cómo se crea un sistema de archivos vacío. ¿Para qué quiero un sistema de archivos vacío? Pues simplemente para mostrar lo mínimo que puede haber, eh, que me dé, eh, que, que, que me permita usar Fuse. Algo que estoy intentando es, eh, hacer una implementación, a pesar de que sea funcional, pues que sea limpia, que esté bien documentada como estaría un módulo de Python, porque bueno, parte de dar una clase, aparte de enseñar algo, es mostrar buenas prácticas, ¿no? Este, eh, con estos doc strings, con suficientes comentarios, a pesar de que en un ratito les voy a mostrar que a veces los tengo que quitar, ¿sale? Bueno, pueden ver que esta implementación completa, bien documentada y todo, son 90 líneas de Python. Y pueden ver que más o menos la mitad de eso es documentación. Eh, ¿cómo es la estructura de esto? Bueno, pues mi, eh, bueno, este es uso común en Python, ¿no? Este, para poder usar esto como biblioteca, pues bueno, solo detecto si estoy siendo llamado como programa principal, y si sí, llamo al main. Y, ¿qué hay en este main? Pues bueno, simplemente, esta, esto ayuda, es una ayuda general, vamos a mostrarla aquí. Sí, bueno, antes de nada, vamos a mostrarlo. Si, si no le especifico nada, me va a dar la ayuda general. Y pueden ver que esta es una ayuda mucho más grande que la que doy. ¿Por qué? Porque aquí estoy montándome sobre Fuse, y ahorita van a ver cómo lo hago. Pero bueno, le digo, si, eh, si no me piden nada, muestra el uso general. Y claro, si no recibí ningún argumento, pues haz de cuenta que te están pidiendo ayuda. Entonces, lo que aquí digo es, presenta un sistema de archivos vacío, que no se pueda, eh, eh, que no se puede, que no presente nada que se pueda leer, ni escribir, pero que exista. ¿Sí? Esto únicamente como primer paso. Entonces, ¿qué es esto? Cuando yo lo llamo y le indico el nombre de un directorio a MNT, ¿qué hay en MNT? Pues nada. Solo que aquí pueden ver que, a ver, aquí no está montado, y este es un directorio como lo esperarían ver, ¿no? Propiedad de mi usuario. Y cuando lo monto, eh, perdón, ahí, pues la única diferencia es que dentro de mi pseudosistema de archivos, hay un, o sea, la raíz, el directorio punto, que apunta a ese directorio mismo, fue creado el 31 de diciembre de 1969, que es la época de, es la fecha de inicio de época de Unix, ¿sí? Y, pues bueno, que le pertenece a Root, y que tiene permisos únicamente de lectura y ejecución. Y eso es todo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, aquí estoy creando una clase llamada MTFS. MTFS hereda de la clase Fuse, que estoy importando de la biblioteca Fuse de Python. Y lo que hay que hacer para esto es implementar las llamadas al sistema que se van a hacer para el uso de este programa. ¿Cuáles son las llamadas al sistema que se van a hacer? Rick Deere me da la lista de Direntris, que es un tipo de objeto cuyo único atributo que me importa, pues es el nombre. ¿Y cómo es un directorio vacío? Pues mi directorio incluye al directorio actual y al apuntador al directorio padre. Eso es todo. Ojo, Yield es una construcción interesante. Me genera un iterador. O sea, cuando yo llamo a un directorio... Creo que es opendido. No. Bueno, no recuerdo en este momento cómo se hace esto en Python, pero... Sí, esto es en Ruby. Cuando yo abro un directorio... Voy a ir iterando. Entonces, mi... Este Yield no es un Return. No regreso a la lista completa. Sino que voy entregando uno a uno las entradas del directorio conforme me las vayan pidiendo. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa necesito para mostrar un sistema de archivos vacío? Pues bueno, si solo lo... Si solo lo... Entrego el nombre de archivo... A la hora de mostrar el directorio se ve muy feo y de hecho se los puedo mostrar. Mostrar, ¿sí? Mostrar un... Si esto lo comento... Ajá. Sí. Me dice... No puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no puedo ni siquiera leer los atributos del directorio en cuestión. ¿Qué son los atributos? El dueño, la fecha de creación, el permiso, el tamaño... Todas esas cosas. Entonces... Para eso necesito entregar los atributos. ¿Los atributos de qué? Pues únicamente de... Aquí se va a llamar raíz... Del nodo, de la entrada de directorio... Más... Digamos, la raíz de este sistema de archivos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a crear una entrada de un objeto que se llama stat. Y voy a indicar... Bueno, a esto voy a entrar un poco más adelante. El modo con el que lo voy a entregar es... Voy a indicar que es un directorio. Y voy a ponerle los permisos en octal 555. Digo, esto, pues si son administradores de sistemas Unix, lo van a reconocer. Si no, pues bueno, no puedo ahorita dedicar una sesión de 45 minutos a explicar todo este detalle. Ah, y tengo que decir que esto está ligado desde dos lugares. El directorio actual está ligado con la entrada punto desde sí mismo. Y con su nombre desde afuera, desde el sistema donde está contenido. Y ya. Si el nombre de archivo que me están pidiendo no es raíz, pues regreso. Error. Esto no existe. Y eso es todo. Con eso tengo el sistema de archivos Fuse más chiquito que hay. ¿Qué les parece? Bueno. Pues vamos a dar un pasito más. Esto es lo que implementan casi todos los tutoriales. El segundo. Un sistema de archivos de solo lectura alojado en memoria. ¿Cómo alojado en memoria? ¿Sí? Este diccionario es el total de archivos que voy a mostrar. Un archivo llamado a file y su contenido va a ser, bueno, yo esto lo hice en inglés porque es para mis alumnos, pero bueno, yo estoy acostumbrado a desarrollar software libre hacia el mundo. Entonces, pues tengo la costumbre de desarrollar en inglés. ¿Sí? Estos son los contenidos. Y otro archivo que se llama second y estos son sus contenidos. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, ahora les muestro primero la lógica y luego se los demuestro en la línea de comando. ¿Sí? La invocación es la misma. Vamos a ver entonces cuál es la estructura del readonly filesystem. Entonces, esta es la clase. Nuevamente, hereda de fuse. Y vamos a ver que aquí tengo ahora definidos tres llamadas al sistema. ¿Sí? Readdir, que ya la conocemos. GetAtr, me muestra los atributos. Y read. Y cuando abro y leo un archivo, pues lo que voy haciendo es llamar read sobre ese archivo con un par de argumentos que ya les muestro. La diferencia es que, pues mi readdir podría haberlo entregado, generado aquí estático, pero es buena práctica decir, bueno, ya que tengo un diccionario, digo, ah, bueno, voy a tener siempre punto y punto, punto. Eso es el directorio actual y liga al directorio padre, porque eso es obligatorio en un directorio en Unix. Y voy a agregarle el conjunto de llaves de mi diccionario, o sea, los nombres de archivos. Y otra vez voy entregándolos con yield. Bueno, aquí para entregar los atributos tengo que hacer ya una distinción. A ver, ¿me están pidiendo el directorio raíz? Si sí, pues es exactamente lo mismo que entregamos hace rato. Pero si me están pidiendo un archivo que pertenece a estas llaves, o sea, solo si es un archivo correcto y está iniciando con una diagonal, tiene que tener este como especificación. Pues bueno, entonces le informo a quien me llama, que es un archivo regular, un archivo estándar y tiene modo Octal 444. Esto es lectura para el dueño, para el grupo y para el resto del mundo. Está vinculado únicamente desde un lugar y entrego su tamaño. Es importante entregar el tamaño porque cuando hago la lectura, aquí adelante, pues tengo que indicar cuánto quiero leer. Y podría no indicarlo, pero bueno, varios programas se confunden cuando no lo saben. Aunque en un ratito les voy a mostrar que no es tan, tan de cajón, no es tan indispensable. Y claro, si el archivo no existe, pues simplemente indico esto no existe. Ahora, ¿cómo se lee el contenido de un archivo? Aquí hay muchos truquitos. Esta es la primera llamada del sistema que es un poquito complicada. Primero, esta llamada del sistema me da el nombre de archivo a leer y me pide tamaño y offset. Offset es a partir de dónde, porque si yo tengo un archivo muy grande, para no tener que leerlo completo a memoria, el programa le puede pedir al sistema de archivo, dame desde aquí hasta acá, procesar este cacho. Y luego, dame desde acá hasta acá. Y así va avanzando. Bueno, entonces, tengo que saber si el archivo existe. Entonces, inicio diciendo que es falso y que no tengo contenidos. Si es que el archivo que me piden pertenece a las llaves que tengo, digamos, considerando el inicio, así, marco que es verdadero y, pues, traigo los contenidos. Marco estos contenidos para entregarlo. Si no lo encontré, pues, indico no hay nada que entregar. Aquí lo que hago es medir la longitud de mi cadena y, pues, bueno, si me están pidiendo leer a partir de un punto que está más allá de esa cadena, entrego una cadena vacía. Pero si está dentro de lo permisible, bueno, pues, entrego la cantidad de bytes que me dieron, que me pidieron. Aquí hay un puntito más. Notarán que esto es B, comillas, comillas, y que aquí esto lo estoy calificando con bytes y calificando con bytes. ¿Por qué? Pues porque los archivos no son cadenas de texto. No puedo meterme ahora, pero les pido que, si esto les suena raro, revisen bien el manejo de UTF en lenguajes como Python. Esto es un punto que puede causar muchos dolores de cabeza y sí tendría que explicarlo tal vez un poquito mejor. Pero lo único que puedo leer o escribir del disco son cadenas de bytes, no cadenas de texto. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Sí, ahí tenemos el texto. Claro que si yo digo, quiero borrar un archivo, no, no está implementado. Guardar la información en un archivo o crear uno nuevo, no está implementado. Y aquí el sistema operativo mismo me dice, esa función no existe. Ah, claro. Aquí todos los objetos que existen dentro de este sistema de archivos son de solo lectura, le pertenecen a root y fueron creados el 31 de diciembre de 1969. ¿Por qué? Pues porque al especificar los atributos pues no expliqué nada más que eso. No me he metido en esos detalles en los que voy a entrar en breve. Ok. Siguiente paso. Lectura, escritura. Ah, bueno, pues aquí ya metemos otras dos, creo, llamadas al sistema. Truncate y write. Las dos son necesarias para poder escribir en un archivo. y su lógica pues es muy sencilla. Truncate lo que hace es cambiar, determinar el tamaño total de un archivo. Si yo voy a modificar un archivo, digamos, muchas veces al hacer el open ocurre por debajo un truncate. Y si voy a escribir al archivo pues lo hago empleando write. Entonces me voy a saltar algunos pedacitos porque, bueno, no hay muchos cambios en readdir. Ah, sí, aquí hay un cambio digno de mencionar. Pueden ver que aquí el modo, ahora le estoy dando 0644. Esto significa que sí estoy permitiendo lectura y escritura para el dueño del archivo. Ok, read es idéntico. Truncate Truncate especifica el tamaño que va a tener este archivo. Si el archivo es más grande, o sea, estoy haciendo el archivo más grande de lo que es, le voy a agregar o, sí, se va a convertir en una colección de caracteres 0. Sí, pero bueno, aquí en Truncate, pues este, sí, aquí le estoy agregando estos caracteres vacíos. Aquí estoy efectuando la truncación, pues es a fin de cuentas una estructura en memoria y aquí permito la escritura. De vuelta, no quiero ver línea por línea, no es lo que me interesa hacer con esta charla, sino mostrar que son que son funciones sencillas que no tienen magia negra, que magia extrema, pues simplemente hay que hacer un poquito de lo que en México le llamamos talacha, un poquito de trabajo manual para hacer un par de cuentas, pero bueno, es muy sencillo hacerlo. Entonces, con esto y aquí creo que hice un pequeño cambio al principio. No, esto sigue exactamente igual. bueno, entonces, vamos a mostrar el 3. Pueden ver que aquí los archivos son de lectura y escritura para root. Van a ver que me voy a saltar aparentemente los permisos de Unix. Eso por un detalle mío. Aquí no me había fijado cuando lo implementé que esto era propiedad de root, pero van a ver, yo aquí soy usuario normal. ¿Cuál? ¿Cuál? ahí está ya puedo modificar este sistema de archivos que está en memoria cualquier administrador me diría oye espera, este permiso no le corresponde al usuario actual a gwolf, pues no este sistema de archivos simplemente lo permite, si yo quisiera implementar esas verificaciones tendría que hacerlo en el código que no metí pero bueno, lo estoy empezando implementando algo sencillo ok que más no puedo todavía crear archivos no recuerdo exacto hasta donde llegaba hasta donde no pero bueno tendría que agregarle tal vez el como crear archivos pero serían ir agregando ya más ya más al sistema nuevas de vuelta yo lo que estoy intentando aquí es mantener esto tan simple como sea posible bueno que más en este cuarto este cuarto está basado en el segundo vuelvo a tener un sistema de solo lectura pero aquí le agregué lo necesario para presentar los metadatos miren ahora se los presento acá primero y luego paso a explicarlo pueden ver que estos archivos me pertenecen a mí que fueron creados hoy en el momento en que en el momento en que monté este sistema archivo bueno yo sé que esto se los estaré presentando en cosa de una semana y si voy a estar ahí para responder preguntas pero pero bueno esta es la hora a la que lo estoy grabando puedo reescribir y claro aquí cambia el tamaño este en fin no puedo hacer varias cosas por ejemplo claro yo soy un unixero viejo pero si me dice esto no está implementado sigue sigue teniendo las mismas restricciones pero bueno como es que estoy dando ahora si la información correcta ah bueno y pueden ver que esto lo modifique un minuto más tarde como hago eso aquí este se llama with data handling fs sigo manejando estas mismas cinco llamadas al sistema buena parte del cambio naturalmente está aquí en get utter acá guardo tengo mis estructuras de estado como parte de mi directorio de mi diccionario en memoria y en un momento se los voy a mostrar pero bueno aquí pueden ver que esto básico pues se lo modifique ahí mismo y acá aquí generé una clase más una clase filestat que es que deriva del stat de fuse ¿por qué? porque aquí estoy facilitándome muchas cosas todos mis archivos van a pertenecerle a mi usuario a mi grupo y van a ser creados accesados y modificados por última vez en el momento de creación del sistema de archivos ¿por qué? porque así lo decidí y bueno estos son todos los metadatos que stat requiere el número de inodo el dispositivo si es o no dispositivo cuántas ligas tiene cuál es su tamaño pues todo esto lo tengo que ver ah importante por facilidad aquí me creé este método epochnow que es una conversión de la hora actual a el formato de la época Unix que es el número de segundos que han pasado desde la medianoche en Greenwich del primero de enero de 1970 o sea si la conversión a cadena sencilla de este now de la fecha actual pueden ver que este es el segundo que va cambiando estos son los microsegundos pero fuera de esto cada vez que llamo now pues me entrega un arreglo o un objeto date time con estos atributos y cuando lo convierto en el número de segundos que han pasado desde el primero de enero de 1970 pues pueden ver que son 1728 millones de segundos bueno y file data aquí mi mi diccionario ahora va a incluir estos metadatos del del archivo y pues va a guardar también sus contenidos entonces cuando yo creo un nuevo archivo si es al inicializarlo recibe los bytes que va a contener y los guarda aquí y bueno genera un objeto file stat y le le asigna lo básico que son el tamaño de los contenidos si y la modificación y creación la fecha de modificación y creación cada vez que leo de ese archivo pues actualizo este atributo y cada vez que lo modifico también lo actualizo sale entonces pues pueden ver que van siendo pasitos pequeños me apuro porque estoy ya cerca del final en fin hay un quinto paso que es ya no lo voy a detallar aunque es un poco más sencillo aquí me reduje nuevamente a sólo tres llamadas porque es de sólo lectura pero lo que este presenta es un pass through es como una vista que se la pasa a otro sistema de archivos o sea si yo si yo hago el pass through desde desde el directorio actual en el directorio actual voy a tener una copia del directorio donde estoy trabajando sólo que con esta diferencia el directorio creado todos los atributos son de sólo lectura y esto pues bueno lo presento pues básicamente para mostrar cómo puedo representar una estructura que está que no está en memoria que está en otro lado aquí cada uno cuando yo intento cuando yo intento leer algo pues lo que hago es leerlo desde mnt y dentro de mnt la función de lectura lo busca en el directorio fuente y si existe lo abre y leer la cantidad que me pidieron de vuelta este último como quiero mostrarles un detallito más este último ya no 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 entro a detallarlo se los dejo en un ratito entonces esos son los cinco pasos que generé como para explicarle para para ilustrarle a los alumnos como es lo básico de escribir un sistema de archivos me faltan muchas llamadas al sistema que no considere pero bueno este es le da por lo menos a entender a sentir a los alumnos como es el proceso de desarrollo y pues como se me iban ocurriendo ideas de cosas que podrían ser divertidas me generé un directorio llamado useful aquí lo que tengo son cuatro ejemplos de cómo puedo también en poquito código hacer algo útil por ejemplo dnsfs es un sistema de archivos para consultar dns que sí acá veo a 4a cname mx pts r y txt son cada uno de estos directorios es un tipo de consulta que yo haría en red si quiero consultar algo por dns y cómo lo uso en mnt diagonal a o 4a no tengo nada pero si yo pongo cat por ejemplo mnt diagonal unl punto edu punto ar no es unl punto a ver perdón pero bueno flisol edu flisol punto org punto ar como como que no claro me está faltando indicarle cuál es la consulta que estoy haciendo perdonen 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 de argentina está dentro del mismo prefijo mi servidor pues es este en fin tenemos la consulta de de ipv4 ipv6 claro este formato es medio feíto tendría que presentarlo de otro modo los servidores de de correo registros de texto adicionales esto se usa con traspam sobre todo que más este ahora eh cnaim aquí está vacío pero digamos para aliases bueno no importa y e y ptr ptr es más difícil pero digamos eh eh 73 punto 72 punto 248 punto 132 in ad ar si no me equivoco si eh bueno este es mi red local así que esta es una resolución local que estoy haciendo bueno este es un un sistema de archivos que se implementa pues bueno indico cuáles son los tipos de consulta válidos ajá aquí hago la la consulta si si me especifican como directorio eh eh el query type y eh y recibo como segundo parámetro el query mismo que es una cadena entonces hago una consulta dns de esta consulta sobre de este tipo y regreso sencillamente lo que recibo bueno este es el archivo readme que no se los mostré pero ahí está documentado y ah claro aquí readdir pues este ya vieron que pues los directorios los generé de la nada eh getatter los atributos pues ya los tienen read la lectura pues eh no no puedo verificar si un archivo existe o no lo que hago es intentar hacer una consulta y si obtengo la consulta la entrego y si esto me me manda una excepción pues entrego eso no existe y eso es todo lo necesario para generar el dns fs creo que vamos me gustó la implementación ahora por ejemplo otro el último que les muestro lo demás ya pueden checarlo les dejo en un momentito la la dirección eh hay muchos comentarios y cuando les estoy explicando esto pues este los comentarios estorban un poco no entonces genera una cosa llamada on comment file system ajá en mnt tengo nuevamente una copia del director actual pero mnt uno empty file system este es mi sistema de archivos vacío sin comentarios ajá este es mi archivo eh read only sin comentarios entonces pueden ver que eh aquí con 56 líneas ya tengo un sistema de archivos de solo lectura a ver el más complejo de los que les mostré está en 69 líneas ajá ¿cómo hago esto de quitarle los comentarios? eh es bastante falible eh no es bonito pero pues se los muestro aquí y no se los muestro sin comentarios ahora les explico por qué si acá pues todo esto es normal la única diferencia es cuando leo un archivo cuando leo un archivo aquí hago una cosa eh horrible que es lo voy armando en memoria ¿si? y bueno hay dos tipos de comentarios en python los docstrings que son estos que empiezan con tres eh 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 comillas y terminan con tres comillas esta es la documentación y estos son los comentarios pues bueno los comentarios son muy sencillos de quitar eh quitar los comentarios es simplemente para cada línea que estoy leyendo si esta línea tiene eh el símbolo de comentario pues a partir de la posición donde esté el comentario eh y hasta el final lo trunco ajá los docstrings que pueden ser de triple de triple comilla sencilla o triple comilla doble me requieren entrar y salir de un modo entonces para esto generé una variable in docstring ¿si? eh que puede estar no estoy dentro estoy en uno declarado con cadena sencilla o estoy en uno declarado con cadena doble realmente es es sucio y es falible pero mayormente funciona ah y aquí también quito las líneas vacías bueno eh ¿por qué les digo que es tan falible? vean como un comment fs tiene aquí este ve o sea aquí estoy viendo si estoy dentro de un docstring entonces aquí vienen comilla 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 ajá entonces pues bueno esto mató al resto del listado del programa este no este no funcionaría pero bueno los demás sí ¿sale? en general es es muy eh 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 es falible es muy falible pero pues este es una implementación para mostrar tengo otras dos uno es solo para demostrar que se puede compilar en vivo el markdown otro que puedo usar un sistema de archivos creo que hasta ya me pasé del tiempo que tenía asignado les tengo que pedir una disculpa por eso bueno sé que sé que ahora me voy a conectar para para responder las preguntas en caso de haberlas eh pregúntenme espero espero haber despertado su interés espero que este proyecto les parezca de algún modo interesante y pues este quedo a sus órdenes este espero eh pues bueno me da mucho gusto participar en las jornadas regionales tengo que agregar una cosa a pesar de que ya estoy pasado de tiempo eh aquí en México bueno eh algunos de ustedes me conocen yo estoy eh en contacto con Argentina he vivido ahí viví en la ciudad de Paraná este unos meses eh tengo familia en Paraná y realmente se se me hace muy triste lo que lo que ocurre políticamente en su país este se me hace muy triste hacia donde el gobierno actual lo está conduciendo espero que que puedan resistir a los embates del del capitalismo eh desenfrenado que está intentando el el loco presidente que tienen y espero que muy pronto Argentina vuelva al camino del desarrollo el desarrollo solo se puede lograr mediante un estado fuerte que cuide eh y que provea eh los satisfactores mínimos a su pueblo eh no soy economista aunque vivo rodeado de ellos este eh no tengo yo como garantizar que lo que digo tiene sustento o que es sensato de alguna manera pero si vemos como ha sido el desarrollo de nuestros países el de ustedes el mío y casi cualquier otro el el neoliberalismo como la ausencia del estado nunca han llevado a la mejoría de la población y la presencia del estado como entidad regulatoria eh siempre ha llevado a a a mayor prosperidad espero que que vamos leía recientemente las protestas que que hubo el día de ayer este y sé que han estado teniendo protestas día tras día semana tras semana espero que eh Argentina vuelva al camino del desarrollo que requiere de un estado grande y fuerte en fin espero no no haberme logrado las antipatías de muchos de ustedes si sí que sea solo un poquito volvamos a a rollos técnicos es simplemente un comentario con el que tenía que cerrar hasta luego nos vemos en un momentito conectados en vivo con el